Hola amigos y amigas, soy Sergio del canal Largo Techs. Hoy os traigo una Dolbel Camera, una XTU-JT10, una cámara, un timbre cámara para la puerta para cuando no estamos que funcione con nuestro wifi y nos avise de cosas. Ahora os cuento un poquito más detallado cómo es el funcionamiento y como siempre os voy a enseñar el contenido de la caja. Os voy a dar unas pasaditas para que lo veis con todo lujo de detalles mientras os cuento sus características, especificaciones, haré unas pruebas de cómo se ve el vídeo, el audio, qué otras cositas más podemos hacer ya que es compatible con Alexa y con Google Home y os voy, como siempre, os voy a enseñar también la aplicación, cómo funciona que es bastante fácil, bastante intuitiva y os voy a dar un veredicto de cómo ha sido mi experiencia con esta Dolbel Camera. Y pues nada más, vamos con el vídeo. Y el contenido de la caja, la verdad es que es bastante completito, vamos a tener las típicas pegatinas para avisar a los cacos, a la gente que nos visita, que vamos a tener seguridad en casa o con la alarma de la Dolbel Camera. Vamos a tener para el montaje tacos, tornillos, destornillador, un papel adhesivo, una esponjita adhesiva de doble cara. Yo lo he utilizado con un pegamento de doble cara para estos días que he estado utilizándolo y la verdad es que no se ha movido para nada. Luego viene obviamente la cámara para poder utilizarla con su timbre y también tenemos la bocina inalámbrica que vamos a poder colocarla en cualquier parte que queramos en nuestra casa. Y echándolo un vistazo a la cámara pues nos encontramos en la parte delantera que vamos a tener un plástico negro brillante, vamos a tener la cámara que vamos a tener hasta una resolución de 2K. Vamos a tener un poquito más abajo el sensor PIR de movimiento, el orificio para el micrófono, el botón para llamar al timbre y el aro de luz que vamos a tener alrededor que nos va a indicar si está en funcionamiento, si tiene la batería baja y en la parte de atrás vamos a tener el altavoz que es donde vamos a poder hablar con la otra persona que nos está llamando vía teléfono o vía alexa. En la parte izquierda debajo de una tapa de goma vamos a tener el botón de reset, vamos a tener también la ranura de usb tipo cd para la carga, vamos a también tener un led indicador para ver el estado de la carga como vamos cargando y vamos a tener también una ranura para meter una tarjeta micro sd, luego el soporte donde va montado de pared pues podemos montarlo como ya he dicho por tornillos o con adhesivo yo lo tengo con adhesivo y el soporte nos va a ofrecer una inclinación adicional de 90 grados para si lo tenemos puesto en el lateral de la puerta como en mi caso pues podemos orientarlo 45 grados ya sabemos hasta hasta 90 grados de margen tenemos y para que vaya enfocado justo en la parte delantera de la puerta aparte luego la cámara vamos a tener un ojo de pez que nos va a hacer unos años nos va a ofrecer un ángulo de unos 166 grados según marca la página de la marca y la verdad que tiene un gran ángulo lo que no me gusta a mí es que es muy alargado con lo cual por ejemplo yo me lo puse a mi medida y por ejemplo mi hija que le saco dos cabecitas pues se le ve un poquito la frente con lo cual yo como tengo la tengo en vertical la cámara si la pusiéramos en horizontal por ejemplo a mi portal que es un pasillo pues no vendría mejor porque nos alumbraría nos vería todo el pasillo y no tendríamos que ver la altura porque ya os digo que como de altura nos va a dar muy poco rango vale que es el fallo que le veo a esta cámara pues si lo ponemos la cámara en horizontal pues grabaría en vertical lo único tendríamos que jugar con colocar el teléfono de una forma u otra para ver a la persona vale pero así nos dejaría nos cubriría todo el ángulo techo suelo y si dejamos nos deja el repartido de algún paquete por ejemplo en el ferpudo pues lo tendríamos siempre cubierto tiene un certificado de ip66 con lo cual vamos a poderlo tenerlo en el exterior si cae alguna lluvia o con frío polvo no vamos a tener ningún problema no sé que caiga una lluvia torrencial encima de la cámara pues vamos a estar protegidos con ese ip66 en cuanto a la autonomía más o menos se gasta en una semanita un 10 por ciento con lo cual podríamos llegar casi a los tres meses de autonomía con una sola carga yo lo he utilizado en mi puerta y la verdad es que ha tenido muchísimo hasta que configure la zona de presencia humana pues la verdad es que tuvo muchísimas muchísimas notificaciones con lo cual en gasto un 10% en una semana pero ya lo digo que estuvo bastante activa la camarita en cuanto a alexa pues vamos a poder utilizarlo tanto en el teléfono con su aplicación vamos a poder responder a llamadas ver en primera persona a quien está llamando y en alexa si tenemos un por ejemplo yo tengo el show 5 pues ahí podemos ver la llamada en visitar a la llamada en los demás alexa que no tenemos pantallas pues vamos a poder responder directamente por voz ya directamente te sale la llamada de la puerta te avisa como que está llamando alguien a tu timbre y contestas ya os digo en el show con pantalla ves la imagen y hablas interactúas con la persona o en los que no tenemos pantalla simplemente va a ser como una llamada de voz y vamos a dar un paseo por la aplicación y ahí tendríamos la visión ahora está en visión nocturna porque no está en el día obviamente y bueno que podemos hacer una captura intercomunicador para hablar con la persona que hay afuera sin tener que llamarnos vamos para la voz que no la configure puede cambiar la voz un payaso de tío para grabar la grabación detección de movimiento donde podemos configurar detección de movimiento sensibilidad de detención y la detención humanidad diurna la nocturna sensibilidad el modo de agro de energía modo personalizado y aquí tendríamos la zona de la delta donde podemos configurar el área que queremos veis el área que está marcado entre los puntitos en la zona donde yo quiero que empiece a grabar la cámara y he visto lo otro que para que cuando pasan los vecinos subiendo y bajando escaleras no se active entonces sólo se va a activar cuando entren en la zona de área en relación con otra cosita que era la iremos viendo el álbum donde vamos a tener todas las grabaciones y nos metemos en ajustes ahí vamos a tener el timbre la fuerza de señal 91% aquí vamos a tener más opciones de la cámara servicio de almacenamiento donde tenemos el almacenamiento básico de la nube obtenga seis segundos y luego serían planes de pago para tenerlos más ilimitados así de inteligencia artificial para la gente mascota vehículo paquetes gestión de alarma detección de movimiento que es lo que hemos visto antes configuración de imagen turno en color automáticamente ajuste de sonido micrófono grabación el altavoz volumen del altavoz cifrado de vídeo para tenerlo cifrado y que sea más seguro tenerlo grabado de vídeo de eventos la capacidad que tenemos la verdad que hasta muy poca capacidad de las grabaciones el timbre inalámbrico donde podemos configurar varias alarmas mensaje de voz para grabar mensaje de voz cuando pulse la gente grabación de timbre de baterías 56% en cuatro semanas servicio avanzado para enlazar con alexa ewe home y bueno creo que os he contado de prácticamente todo lo de lo que he podido probar con esta cámara de esta doorbell y la verdad es que está bastante bien lo digo que para mí es la inclinación de la cámara que podría abrir un poquito más de ángulo colocándola como ellos ofrecen que sea en modo vertical pues se queda muy estrecha la imagen con lo cual para mi caso que yo soy alto y luego en casa son más bajitos también tendría que ponerla en forma horizontal para que me cubrirá todo el largo con lo cual ya conlleva de que ya tengo que tener el móvil torcido para poder ver la imagen correctamente con lo cual es un pequeño fallo que le veo a esta a esta cámara luego el timbre suena muy bien tenemos distintas melodías muy fácil de configurar la cámara más fácil todavía porque la detectaba con la aplicación sola con lo cual ha ido todo de lujo ya he visto la aplicación bastante sencilla muy intuitiva pero vamos a poder configurar absolutamente todo lo necesario en una como una cámara como ésta el alexa pues ya sabéis como cualquier producto vamos a poder conectarlo muy fácilmente a la cuenta de alexa y la verdad es que pues una maravilla al que le guste tener doorbell camera en casa pues la verdad es que es una auténtica maravilla te tocan al timbrecito te salta la notificación o si pones si pasa gente por la puerta de tu casa pues también vamos a tener el ip66 muy buena calidad tanto en nocturno como con luz ya veis mi portal que yo siempre tengo la luz en la parte trasera con lo cual se tendría que ver peor y no se ve con muy mala calidad de imagen por la noche alumbra muy bien y la verdad es que buena calidad de sonido con la calidad de vídeo no he encontrado ningún fallo que os pueda decir y por nada más cualquier dudita que tengáis me podéis escribir en los comentarios del vídeo os podéis meter en el grupo largotech alifans en telegram y ahí podemos hablar más detenidamente de cualquier duda que tengáis de esta cámara o de cualquier otro producto tecnológico y por nada más espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego